Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, hoy os vamos a enseñar unos trucos un poco más complicados que los que hicimos en el último vídeo, en el de los 10 trucos más básicos para empezar en el BMX. Y nada, empezaremos por trucos dificilillos e iremos aumentando la dificultad. Si os gusta este tipo de vídeo, deja tu like y suscríbete al canal para tener más contenido. Y nada, vamos a ello. Vale, pues el siguiente truco que haremos será Nohans. Nohans consiste en soltar las dos manos y para ello lo que haremos es juntarnos lo máximo que podamos al manillar. A pegar el manillar en la cadera, nos intentaremos inclinar lo máximo que podamos y cuando maníe esté lo suficientemente enclado a la cadera y lo veamos seguro, entonces soltaremos las manos. Puedes empezar con una mano o dos y después ya cuando te vayas soltarlas las dos. O sea, sería más o menos clavas y soltarlas más. Hay mucho, hay, puedes hacerlo más para abajo, más estirado, soltarlas a uno como te vaya bien y nada, es darle, darle, darle. Yo os recomiendo que lo tiréis en bowl. El bowl tira mucho mejor, para engancharlo será mucho más fácil y así me tiréis piando un poco más de confianza. Vamos allá. Pues nada, el siguiente truco que haremos será FUTCHAM WHIP. De lo que consiste es en hacer un T-WIP pero haciendo FUTCHAM a la vez. El movimiento será así. Como FUTCHAM, mirad que la rueda esté levantada con el pie derecho o el pie izquierdo en casa de cada uno, daremos una vuelta a la bici. Daré la vuelta y nos volveremos a montar. ¿Vale? El próximo truco será Toboggan. Toboggan consiste en saltar, echar el pulpo hacia detrás, coltar una mano, coger el sillín y lograr el maníera hacia atrás. ¿Vale? Que lleguemos así a 90 grados y volveremos a la posición original. Este truco para tirarlo es constancia sobre todo y echar el cuerpo para atrás. Primero tirar el cuerpo para atrás un poco, ¿vale? Saltar y tirar para atrás y tocar el sillín. Una vez que tengamos el sillín tocado, ya lo que haremos será soltar una mano, enganchar el sillín y tirar 90 grados. El próximo truco que haremos será el Kankan no FUTCH. El Kankan no FUTCH es levantar las piernas por encima del cuadro, estirarlas y volverlas a posicionar en su posición original. Para ello lo que tenemos que hacer es tirar la bici lo máximo para abajo posible, lo máximo porque así tendremos más tiempo de reacción a la hora de sacar las piernas, ¿vale? Lo podemos probar en el suelo primero, ¿vale? Vamos sacando, saltamos, levantamos los pies, saltamos, levantamos los pies y ya luego saltamos y vamos a sacar las piernas hacia al lado. Hasta que ya me separo un poco, porque ya veis como se hace y tiramos las piernas para al lado. Vale, pues uno de los trucos es Tail Whip. Tail Whip es un truco que consiste en darle la vuelta al cuadro y volverte a montar encima de la bici. Para empezar os recomiendo que primero probéis lo que es la vuelta en el suelo, ¿vale? Si tenéis el pie izquierdo delante, la fuerza la haréis con el pie derecho hacia el lado donde giréis. O sea, si yo en mi caso duro el pie izquierdo delante lo que haré es esconder la bici lo más bajo posible donde está en el aire y después del cuadro patearlo para que dé la vuelta. O sea, sería más o menos así. ¿Vale? Nada, primero tiradlo en bose o parlo sin finados y darle la vuelta a la bici. No vayáis a caerlo porque a la primera vez no lo vais a caer. Y lo que tenéis que hacer es darle la vuelta a la bici y caer fuera. Vais a caer fuera como os voy a enseñar. Como veis la bici cae al lado de nuestro, o sea, cuando nosotros quedamos así. Sobre todo las vidas intentar que queden rectas e irle dando y dando. Una vez que lo tengáis ya más cerca lo que tenéis que hacer es meter los pies. Al menos caer uno. Caer con un pie primero que tenéis con el derecho que es el que te da más seguridad a la vez de caerlo. Y después ya intentar meter los dos pies. Ahora vamos a caerlo a un pie. Y nada, lo siguiente ya será caer y meter los pies. Será cuando lo hagas. Esa es la vuelta, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os sigue gustando este contenido, dadle like, dejad un comentario, compártelo con los amigos que estén aprendiendo. Y nada, dejadme en los comentarios los trucos que os gustaría aprender o los tips y consejos que me podéis dar incluso para aprender nuevos trucos. Nos vemos en la próxima.